Hola amigos de Youtube hoy les traigo el calendario de eventos del mes de marzo de Metal Slug Attack comencemos. Del 2 de marzo al 7 de marzo. Extraops titulado Butterfly Disaster con nueva unidad marciana y el Metal Gear versión marciano. El 8 de marzo actualización programada de la versión 3.1.0 del juego. Del 9 de marzo al 14 de marzo extraops titulado. Advance of Fire con nueva unidad femenina y una nueva versión de la unidad del faraón conducido por Cleopatra. Del 14 de marzo al 16 de marzo. Descuento del 30% en tiendas de gremio. Puntos de batalla y lingotes. Del 16 de marzo al 22 de marzo extraops titulado. Best Power con nueva unidad femenina y nueva versión del profesor marciano conducida por Aviclon. El 23 de marzo actualización programada de la versión 3.2.0 del juego. Del 24 al 30 de marzo extraops titulado United Front Session 4. Por ahora no se tiene información de las unidades golden de este evento. Del 30 a 1 de abril. Campaña de monedas de gremio y lingotes por 2. Esperando que puedan aprovechar los eventos de este mes que viene. Se despide el equipo de Marcus 523. Hasta la próxima.